De lo bella que es, es inteligente, le gusta mucho el arte, me enamora como es también con mis hijos, ni hablar como madre, con Alma, no sé, después apasionado por ella, me vuelve loco. Sí, sí, se los ve, se los ve, yo vi muchas fotos, son demostrativos, amorosamente hablando. Sí, siempre todas las actividades que hacemos están buenas y las propone ella, hay un espacio de arte en casa que lo propuso ella y se está armando ahí un cuarto para que puedan pintar los chicos, bueno, todos, yo mismo, yo retomé dibujo, pintura, que de chico lo hacía, justo lo hacía cuando me pisó el bondi, me acuerdo, y dibujaba bastante bien, después no lo hice nunca más, si me preguntás por ahí fue que, no sé. Se quedó bloqueado ahí, y ahora retomaste. Y ahora retomé porque ella dibuja y todo estábamos todo el tiempo. Es que bueno, ¿qué materiales usa ella? De todo, o acrílico, o fibrones, esos fibrones divinos, pinta muy bien, autodidacta, pero toma algunas clases, pero es muy buena, muy buena.